El día de hoy hablaremos de anorexia y bulimia, adoré, ¿andas ahí? Aquí estoy, ¿pero qué creen? Con una sorpresa. ¡Traigo una sorpresa! ¡Pero venga para acá mi Fernando Mastroianni! Me vine con visita, pásale mi Fernando. Gracias, gracias. Que te voy a decir Claudio, porque ahí está la vibración, la bonita. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, con el gusto de estar acá. Oye, sí, no, y qué bueno que vienes para platicar de todos estos rollos que traemos de anorexia, bulimia, trastornos alimenticios que se han presentado en este siglo. Sí. Y son problemas que derivan de una mala alimentación y que finalmente tienen repercusiones orgánicas muy fuertes. Yo quiero saber qué hay de trasfondo, qué pasa con la gente que empieza a alimentarse mal. Sí, fundamentalmente le echamos la culpa a la comida en realidad, pero todo esto tiene un trasfondo mental, psicológico. Es decir, la bulimia, la anorexia, fundamentalmente que se da en jovencitas, en adolescentes, está asociada a la salida de la madre o a la salida al mercado laboral de la mamá. Se asocia con eso. No es que la madre sea la culpable de esto, pero se encuentra en ese momento el nacimiento de estos dos trastornos alimenticios, bulimia y anorexia, y entonces como hay un enojo hacia la madre, la niña, la jovencita, la adolescente, trata de canalizar ese enojo. Como no lo puede volcar hacia la madre, inconscientemente lo que hace es castigar a lo que representa a la madre en ella, y lo que representa a la madre en ella es el cuerpo. Entonces castiga a su cuerpo y lo castiga a través de una disfunción en el tema de la alimentación. Y lo conocemos como bulimia y anorexia, que no es más ni menos que un resentimiento, un enojo hacia la mamá, hacia lo femenino. ¿Y hay forma de compensarlo, de curarlo, de orientarlo? Sí, por supuesto. Como no hacemos a través de la terapia, a través de las distintas conferencias, un trabajo de perdón, un trabajo de sanar esa relación con la madre, un trabajo de reconocer que la madre no es la culpable, sino que es una compañera de camino con la que nos convocamos mutuamente para trascender aspectos de nuestra vida juntas. Claro, y ¿sabes cuál es otro rollo? Que uno cuando es adolescente no tiene hijos y no se da cuenta tal vez del rol que juega una mamá en una familia. Es un papel bien difícil, muy complicado. Como mamá hay veces que quedas bien, hay veces que quedas mal, hay veces que tienes que hacer otras cosas, por ejemplo, irte a trabajar, ¿no? Exacto. Para que tus hijos estén bien y tú como hijo a lo mejor sientes la falta de que a lo mejor tu mamá no estuvo ahí en tu presentación de canto, ¿no? Exactamente. Y no te das cuenta a lo mejor de las ventajas que también tiene tener una mamá así, ¿no? Pero no estuvo en la presentación de canto, pero sin embargo la madre está justamente haciendo dentro de sus conocimientos, dentro de sus herramientas, todo lo posible para aportar a esa relación. Es decir, la madre no es que, como decimos siempre, no hay escuelas para padres, ¿no? Ahora obviamente hay información también, talleres y un montón de cosas, pero no nacemos sabiendo ser padres. No, para mí. Entonces, en la medida en que la jovencita que está teniendo este trastorno alimenticio corrige la relación con la madre, en ese mismo momento desaparece la bulimia y la anorexia, como también la obesidad. La obesidad, los kilos y demás son una barrera que yo pongo a algo de lo que me estoy defendiendo. Claro, y también me estabas contando ahorita fuera del aire que me encantó, que también es una forma de relacionarse, ¿no? Eso está increíble. Es una forma de comprar una identidad. Por ejemplo, en la familia somos todos gorditos, entonces, ¿qué pasa? Eso nos da identidad. Si yo no como como tú, hijo pequeño, ¿no? Entonces parecería que quedo fuera del clan. Entonces, cuando la obesidad o los kilos y demás son una cuestión de identidad, cuesta bajarlos o cuesta desaparecerlos a través de la dieta, porque en realidad no los quiero deshacer. Hacemos dieta, hacemos todo tipo de tratamientos, pero en realidad no quiero deshacerme de eso, que es como la marca de la familia. Y entonces siguen los kilos y demás más allá de las dietas o los tratamientos que haga o que coma lechuga todos los días. Pero esos kilos van a estar ahí porque es parte de mi identidad. ¿Y tú crees que ese tipo de personas, si se ponen a dieta y realmente siguen una dieta, bajan de peso? No. ¿Verdad que no? O bajan de peso pero hay el efecto rebote, eso es lo que conocemos como el efecto rebote. Bajo un poco de peso pero después lo vuelvo a subir. ¿Por qué? Porque esos kilos son parte de mi identidad, entonces no la quiero soltar. Claro, entonces no dejas tampoco que tu cuerpo elimine esa grasa, ni pierda esa complexión tal vez, ¿no? Porque desde aquí le estoy mandando una señal al cuerpo. Claro. No quiero perder esa identidad que me caracteriza como la familia de los gorditos. Y entonces aquí, ¿cómo tú definirías la voluntad en un caso de obesidad, de anorexia o de bulimia? La voluntad es importante, pero más importante es observar todos estos patrones de comportamiento, fundamentalmente de pensamiento que son los que me están atando a la dolencia física o al gasto. Pues ahí está, ¿no? Pues ahí está, muchísimas gracias Claudio. Y vamos a ver qué tiene por allá Víctor Segarra. Gracias.